Con su silla pintada, su plan rojo y su pretal Con su moraña, con el viniero y el maizal Subiendo a la montaña y bajando a la arena Tierra de lanzagotea, arrullada por el mar ¿Dónde irá mi camello, mi camello? ¿Dónde irá? Ahí llevo mi guitarra y en los labios voy a cantar ¿Dónde irá mi camello? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá mi camello? ¿Dónde irá mi camello? ¿Dónde irá mi camello? ¿Dónde irá mi camello? A todas frías noches, porque la noche está fría Vamos a intentar hacer, primeramente felicitar a la agrupación folclórica Atacoremi Por este 18º Festival Folclórico En el cual han querido un año más hacer que este festival que se celebraba en el mes de octubre Se celebre por motivos personales, se celebre en el mes de noviembre que es como estamos Agradecer a toda la organización, agradecer también al Ayuntamiento de Ingenio Por esa colaboración, a la Federación Folclórica de Gran Canaria Y a todas esas personas que se encuentran aquí hoy para poder intentar disfrutar de este De este encuentro folclórico Esta noche vamos a tener en esta plaza a tres agrupaciones de la comarca del sureste La primera que tenemos sobre escenario es la agrupación folclórica Argone Que nos viene de Agüime, la segunda, Coros y Danzas de Ingenio Y la tercera, la agrupación folclórica Atacoremi Que es la anfitriona de este acto Yo no voy a enrollar mucho, lo más importante de la noche son las agrupaciones Lo más importante es que disfrutemos de los cantos, de los bailes Y nada más, decir que la agrupación folclórica Argone Nace en Agüime, hace muchos años, de la sesión femenina Está compuesta por casi 50 componentes Es una de las agrupaciones junto con las siete restantes del municipio Que representan a este municipio de Agüime en diferentes actos durante el año Y sin más preámbulos, porque lo que nos interesa son ellos Les dejo con la agrupación folclórica Argone de Agüime Argone de Agüime Argone de Agüime Argone de Agüime ¡Gracias! Somos la agrupación folclórica Los Arbones Estamos muy agradecidos a la agrupación folclórica Tacone Por la invitación que nos han hecho esta noche Estamos encantados de que los compañeros que están aquí Compartamos escenarios, sobre todo con los que han decidido Que a pesar del frío y de la lluvia Era una buena manera de pasar la noche Hemos empezado con la mazurca Vamos a seguir con el Santo Domingo Después del Santo Domingo vamos a interpretarles una folía Tras la folía un ciote Y vamos a concluir con un baile bastante característico De la villa de donde venimos, que es de la villa de Agüímez Que es el Pericón Espero que con nuestra actuación entre un poquito en calor Que se lo pasen muy bien Y reiterarles el agradecimiento por haber decidido Que a pesar del frío y del tiempo Que la lluvia nos ha dado una tregua Pero que siga lloviendo, que la lluvia está muy bien Ven, hayan estado esta noche con nosotros Gracias Aplausos Aplausos Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo De la calzada 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Yo también tu fiel amante seré, quieres sentir todo mi ser, de la dicha que a tu lado encontré, para amarte viviré. Amame por favor, quiere ver con amor, tu boca con amor pasional, quiero con ansia loca besar, besame si mi amor, amame con pasión. Yo siempre te quisiera tener, cerca del corazón. La mujer de mis ensueños será, dueña también de mi querer, cariño sensacional. Yo también tu fiel amante seré, quieres sentir todo mi ser, de la dicha que a tu lado encontré, para amarte viviré. Amame por favor, quiere ver con amor, tu boca con amor pasional, quiero con ansia loca besar, besame si mi amor, amame con pasión. Yo siempre te quisiera tener, cerca del corazón. Amame por favor, quiere ver con amor. Amame por favor, quiere ver con amor. Amame por favor, quiere ver con amor. Amame por favor, quiere ver con amor, tu boca con amor pasional, quiero con ansia loca besar, besame si mi amor, amame con pasión. Amame por favor, quiero con ansia loca besar, besame si mi amor, amame con pasión. Amame por favor, quiero con ansia loca besar, besame si mi amor, amame con pasión. Amame por favor, quiero con ansia loca besar, besame si si mi amor, amame con pasión, besame si mi amor, amame con pasión. Agradecer a la agrupación folclórica Argone que hayan estado esta noche aquí como vamos diciendo, cada vez se va llenando un poquito más la plaza y sobre todo lo más importante que nos reúne que son las tradiciones y las costumbres por favor una pareja de la agrupación folclórica Argone porque la agrupación folclórica Tacoremi quiere hacer la entrega de un presente Es aplauso para el intercambio de presente la agrupación folclórica Tacoremi le hace entrega de este presente por haber estado en este decimotavo festival Tacoremi 2018 Es aplauso que se oiga Seguimos Ahí me estaban diciendo ahí esto luce feo, vale, pero hay que hacerlo así Ustedes me verán que no estoy vestido típico pero por motivos personales de aquí tengo que salir corriendo a un tema muy personal y por cumplir con Tacoremi no los quise fallar esta noche y por eso he venido Como representante y presidente de la Federación de Folclore de Gran Canaria en estos momentos me ha tocado este cargo pues la agrupación folclórica Tacoremi pues quiere hacer la entrega también de un presente a la Federación por apoyarles y sobre todo por intentar que todos los años este festival siga presente Como no hay nadie más lo voy a tener que recibir yo como presidente de la Federación Agradecer a Tacoremi pero lo más importante Mari Carmen y el resto de Tacoremi es estar año a año sobre el escenario Ya comenzamos a recibir a las coros y danzas de ingenio que se van a ir subiendo sobre este escenario decir lo que ellos se colocan que hablar de coros y danzas de ingenio es hablar de una institución antes se lo comentaba a David el presidente David Castellano Don David Castellano que era el currículum era muy extenso pero es que da ganas de leerlo y no lo voy a leer aquí esta noche y les aconsejo a ustedes que se metan en la página web o en el Facebook de coros y danzas de ingenio lo lean porque todo lo que está escrito en lo que ellos me han dado es orgullo orgullo del municipio de ingenio orgullo de canario orgullo de sentirse fuerte decir que aquí hay una cosa que me ha llamado la atención y es que el año que viene cumplen 70 años ininterrumpidamente desde 1948 está coros y danzas de ingenio sobre los escenarios disfrutando haciendo que disfruten del folclore y sobre todo y lo más importante que ellos tienen un festival que se ha hecho ya un festival internacional el festival internacional de folclore muestra a los pueblos que lo hacen todos los años finales del mes de julio aproximadamente lo suelen hacer en ingenio y sobre todo también en diferentes puntos de la comarca de ingenio decir que ellos también todos los años hacen un festival de Viancico el día 25 en la iglesia de la Candelaria realizan también con motivo de la fiesta de la Candelaria realizan un baile de taifa y sobre todo lo más importante que lo que hacen coros y danzas que es lo que tenemos que promocionar dentro del folclore empezar por la cantera por la cantera de abajo por la cantera de los niños porque ellos son el verdadero futuro del folclore decir que hoy aquí ellos van a representar con los niños el mayor trabajo antes hablaba con don David y me decía que lo más importante que tiene coros y danzas hoy en día es llevar el folclore a los colegios trabajarlo divulgarlo y sobre todo que sean canteras dentro del folclore de Canario solamente le voy a recordar otra cosa cuando puedan leanse el verdadero currículo de coros y danzas de ingenio es espectacular es orgullo de sentirse del municipio de ingenio y sobre todo yo ahora mismo como presidente de la federación del folclore de Canaria orgulloso de que un grupo de ingenio y sea coros y danzas cumplan 70 años en el folclore eso hay que decirlo con la boca llena y que hayan llenado y hayan llevado el folclore del municipio de ingenio por lo más alto eso es el aplauso más grande que se puede ver esta noche aquí señores con ustedes coros y danzas de ingenio ellos mismos harán la presentación de sus canciones que se puede ver ¡Gracias! 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 Fue el sabaté, desde fuera la mortal. Muchísimas gracias por sus aplausos. Vamos a continuar nuestra actuación con Santo Domingo y Seguidilla. El trabajo de coros y danzas de la Villa de Ingenio, como decía de manera ininterrumpida, se ha centrado también en el rescate de esos bailes, de esas danzas y de esas canciones que se mantenían vivas en las mentes de algunas personas mayores de nuestro pueblo. Sírvase destacar, citar, tan solo algunas de ellas, como son la polca del capotín, la polca del artesano, los aires de Lima de Ingenio o la isa de la paría, la folía de los tres pasos y también más recientemente, pues, el canario y ese homenaje a los oficios y a la labranza. Ese es tan solo, pues, una breve parte de ese repertorio que, como siempre, transmite coros y danzas de Ingenio y que lo hace también de manera fiel a los más pequeños para que ellos sean también los que sigan propagando esta tarea. Vamos a continuar, como decía, con Santo Domingo y Seguidillas. Santo Domingo de la Calzada Viva la Pascua, viva el portero, viva mi novio, Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Ha terminado, ha terminado niña, ha terminado. Yo tengo un novio chiquitinito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Yo tengo un novio chiquitinito, yo soy la vaiva y el hermanito. Que tiene su origen en esos antiguos bailes de taifas organizados en casas particulares para recaudar un dinerillo extra con la venta de productos gastronómicos principalmente. Hay otros muchos símbolos en torno a esta polca del capotín rescatado por coros y danzas de ingenio, como es ese pañuelo que lleva el chico para evitar manchar la ropa de la chica. Ella también en uno de los momentos del baile, pues le pone su codo en el hombro de este para evitar de alguna manera que este se acerque demasiado al bailar junto. Esto y otros muchos detalles a través de esta polca del capotín. Ahí te va mi corazón, el fundido del fin hablar. Mi corazón está en ti. Baila conmigo hasta ahí. Esta es la polca, este es el dulce meneo, este es el baile que va a ir. Las niñas en el liceo, las niñas en el liceo, las niñas en el liceo. Esta es la polca, este es el dulce meneo. Con el capotín, fin, 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 que esta noche le va a llover. Con el capotín, fin, 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 cosa de la mañana. Con el cabotín, tín, 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 que esta noche va a llevar Con el cabotín, tín, 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 cosa de la mar Estando a tu lado seré fiel en el amor y constante en el querer Cuánta pena pasa un hombre cuando quiere a una mujer Cuánta pena pasa un hombre cuando quiere a una mujer Con el cabotín, tín, 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 que esta noche va a llover Con el cabotín, tín, 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 cosa de la mar Con el cabotín, tín, 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 que esta noche va a llevar Con el cabotín, tín, 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 cosa de la mar No digas esto, cariño, que me quieres conquistar Es contigo, ay, mi niño, con quien me quiero casar Con quien me quiero casar Con quien me quiero casar Vente y díselo a mi madre Que me tiene que dotar Con el cabotín, tín, 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 que esta noche va a llover Con el cabotín, tín, 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 cosa de la mar Con el cabotín, tín, 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 que esta noche va a llevar Con el cabotín, tín, 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 cosa de la mar Muy buenas noches Vamos a finalizar nuestra actuación Esperando que haya sido del agrado de todos No sin antes, pues darles las gracias más efusivas Al grupo de Tacoreme por su invitación una vez más También felicitarles por la organización de este festival Porque encuentro como esto Consideramos que no solo dignifica sino que distingue nuestras más rancias tradiciones y por ende nuestro acervo cultural. También saludos para los grupos que comparten escenario esta noche con nosotros, al señor presentador. Fraternales saludos para la Isla de La Palma, para darles la bienvenida a las componentes del Grupo Aduares que esta noche nos visita y, como no, a ustedes, señoras y señores, agradecer la atención y el respeto que han tenido para con coro y danza de Ingeni. Muchas gracias y buenas noches. Música Yo un poco arena me matan a mí, si yo sin tus ojos no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, tus ojos no me matan a mí. Música La gloria de mis amores 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 El canario en el arroyo Los fibros en el saltar Mi corazón corre tuyo El tuyo no sé con cuál El tuyo no sé con cuál El tuyo no sé con cuál El canario en el arroyo Los fibros en el saltar Con la caña y el trapiche Mucho afanar el campesino Con la caña y el trapiche Mucho afanar el campesino Para sacarle al ingenio Mucha amiella azucarvino Mucha amiella azucarvino Mucha amiella azucarvino ¡Mucho afanar el campesino! Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vieron lo que yo les decía? La cantera que no se pierda. Don David, esa cantera que nunca se pierda. Adelante con ello. Solamente voy a decir una cosa. ¿Se fijaron que no hay barrera en el grupo? Ahí lo dejo. No hay barrera en coros y danzas de ingenio. Y ahí dejo la perspectiva para que ustedes lo tengan. Llamaron a una pareja de coros y danzas de ingenio porque la agrupación Fulcórica Takoremi quiere hacerle entrega de un presente. Ese aplauso, por favor. Se hace entrega de ese presente, la agrupación Fulcórica Takoremi le hace entrega de un presente a la coros y danza de ingenio. Con su presidente, don David Castellano. Muchísimas gracias. Ya no llega. Ahora sí. Se me saltaba. Por favor, un representante del Ayuntamiento de Ingenio. Creo que es el concejal de Cultura. Sí. Don Raico. Ahora los representantes de la agrupación Fulcórica Takoremi. Gracias. Hombre, tengan miedo. ¿Yo no hago nada? Todas aquellas personas que se quieran incluir dentro del folclore canario, que hay muchas agrupaciones dentro de la comarca del sureste, tanto a Wismi, Ingenio y Santa Lucía. Y ahí se puede incorporar y así ya debe estar ahí. Están aquí y verán lo bonito que es ver cuando se aplaude, cuando se hace algo por el folclore canario. Ese aplauso para don Raico, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio. Hacen entrega a la agrupación Fulcórica Takoremi de un presente en agradecimiento por la colaboración que han tenido con este decimotado festival Takoremi 2018. Cristo, perdón, Cristo. Nada, nos llega la agrupación anfitriona de la noche, la Grupo Folclórica Takoremi. Fue fundada en el año 1999, a finales del mes de julio. Fueron apadrinados por la agrupación que en este momento acaba de salir de este escenario, Coros y Danza de Ingenio. Han participado en diferentes festivales de la isla de Gran Canaria. Han estado en varias ocasiones representando al municipio de Ingenio en la rompería Ofrenda de la señora del Pino Enteror. También han participado en un festival que justamente esta noche se está celebrando en el Cruce de Irinaga, que organiza la agrupación Taller Folclórica de los Prietos, donde consiguieron el primer premio del concurso que se hacía de la canción con unas malagueñas, que fue cantada por la niña María Elena. También hay que destacar que la agrupación Folclórica Takoremi ha organizado varios eventos solidarios, noches de carnaval en el municipio de Agüime, han actuado para San Sebastián, han estado en varios encuentros de folclore en la comarca del sureste, han estado en la varada del pescado de Arinaga, en la subida del millo de Agüime, en la traída del golf y del agua, y así una infinidad de actos dentro de lo que tanto son los de la comarca del sureste como del resto de la isla de Gran Canaria. La agrupación Folclórica cuenta con una vestimenta de gala de varias épocas. Esta noche se van a presentar sobre este escenario cuatro niñas, que son las canteras de esta agrupación, que yo las iré llamando para que se suban a este escenario. María Elena. Ese aplauso para María Elena. Muy tiposa ella. Zayla. Y Lenia. Y Keisca. El nombre mío, el pino, el rosario, Keisca. Se le va a hacer agradecimiento con este presente, este ramito de flores, para que tengan constancia y que empiecen con gran tradición lo que son el folclore canario. Ese aplauso para las cuatro. María Elena, Zayla, Y Lenia y Keisla. Gracias. Me gustaría llamar ahora mismo a la presidenta de la agrupación folclórica Tacoremi, que quería decirle unas palabras. hola, muy buenas noches. Le quería decir muy poquitas cosas porque está la noche fría. Le quería dar las gracias a los argones de la Villa de Agüime y a coros y danza, como padrino de la agrupación folclórica Tacoremi, del municipio de Ingenio. Y también a todas estas personas que están aquí viéndolos esta noche. Y también es muy especial, le quiero dar las gracias a la agrupación folclórica Tacoremi, tanto por la parte musical como la parte del baile. Y también Alberto, a no ser que tú te lo digas tú solo. Gracias. Y por el apoyo que siento por el grupo, aunque he tenido unos pequeños achaques. Y gracias a mi familia y al grupo he podido seguir para adelante. Y ya gracias a Dios ya lo que pasó, pasó. Y aquí estamos siempre al frente otra vez con el grupo. A ver si Dios quiere volvemos a llegar el próximo año otra vez. Pues sin más nada le digo que vamos a comenzar porque está la noche un poquito fría. Y luego cuando terminemos, abajo de mi casa, en el salón de ensayo, frente del restaurante mi tata viejo, va a haber un pequeño brinde porque aquí estaba la noche un poquito fría y estaba el tiempo de agua. Entonces decidí de hacerlo abajo en el salón de mi casa, ¿vale? Pues muy buenas noches y gracias a todos. También llamamos a sobre ese escenario a don Francisco Ramírez. Es un ganadero que ha abortado esta noche una mayorra, creo que era. Ah, mira, ahí viene allá con la manta. Ese aplauso para Francisco. Esperamos por él que llegue. Ya a la agrupación Folclore y Cargones, al Ayuntamiento de Ingenio, perdón, a la Federación de Folclore de Gran Canaria, a Coros y Danza de Ingenio, y sobre todo a los medios de comunicación que están presentes aquí esta noche también. A este canal Televisión, Canal 10 de Ingenio, Televisión Juan Oliva y la Cámara de don Manuel Castro. Es aplauso para ellos, por favor. También agradecer a la panadería La Salina de Playa Rinaga, a la cafetería Churrería Chio Juan de Playa Rinaga, por también colaborar con este acto. Aquí estamos, aquí estamos, porque vino, tengo que llegar, sin presa. Pues nada, la agrupación Folclore y Catacoremi te quiere hacer entrega de un presente en agradecimiento por la machorra. Ya no es tanto por la machorra, sino que yo colaboro con todo lo que sea eventos canarios, y soy un luchador nato por ello. Y qué le digo, gracias a Catacoremi y a todas las agrupaciones que haga posible que estos eventos sigan para adelante. Y aquí al amigo Alberto como presentador también, bueno. Gracias. Y también agradecer al sonido e iluminación Ortega, que creo que son los que están esta noche aquí en este acto, llevando la iluminación y el sonido. También vamos a, sobre este escenario, a... Don Pedro, que es el director de música, y Doña Adriana, que es directora del baile. A ver, Don Pedro y Doña Adriana, si son tan amables. Se pueden acercar al centro del escenario. Es aplauso para ellos también, por favor. Somos pocos, pero que se note el calor. Y un cuchillo, Pedro. La partida después la... Catacoremi te quiere hacer entrega de ese presente en agradecimiento por el trabajo que estás haciendo con el grupo. Esa aplauso para Don Pedro. Y Doña Adriana. Doña Adriana. Su madre, creo que era. La madre de Doña Adriana, porque Adriana está trabajando. Se la hace entrega también de un presente en agradecimiento por la colaboración que está haciendo con el cuerpo de baile. Señores, yo me despido, agradeciéndoles que hayan tenido una buena noche. Somos pocos, pero vamos a intentar que la próxima vez vengan más gente y así intentar cultivar lo que es el folclore de Canario. Reitiro, agradecimiento a todas las personas y sobre todo a todos los que han hecho posible este acto esta noche. Agrupación Fulgórica Tacoremi. Adelante. Mari Carmen, no pierda esos ánimos. Sabemos que acaba de estar un poquito Pachucha. Y enhorabuena. Buenas noches a todos. Y nada, esperábamos un poquito más de gente esta noche, pero claro, la situación no lo ha permitido. Pues claro, también teníamos un detalle para ti, Alberto, por venir esta noche aquí a echarnos una manita en la presentación. También quiero un aplauso fuerte para Manolo, que ha donado todos estos detalles que estamos regalando esta noche aquí a todos los presentes. Artesanía pura y viva, Manolo. Señores, gracias. Nos volvemos a encontrar. Disfruten de la actuación. Música ¡Gracias! 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 En el mar, viene el marinero, del marinero, del marinero, a cubrir el camino para lucero. Cuando pasa perdida, salve Regina, salve Regina, salve Regina, le echale tu mirada a Santa Cristina. Y de la cruzita apuntallana, 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 como los peregrinos, por te lo llaman. Música Tres horas llevo aquí, he llegado aquí por terzo de mi valle, en el mar, viene 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 el mar. Música 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 Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Música Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Música Yo tengo novio chichititito, yo soy la vaipa y él el vaipito, y él el vaipito, si no lo fuera, Santo Domingo no lo quisiera. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Música 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 A doblar por su amante, que no hay quien doble Que no hay quien doble, que me lo rompe Que me lo rompe, no me tires del mando Que me lo rompe Que no tengo marido, que me lo compre Que me lo rompe, lasas antiguas Lasas antiguas, así es como se baila Lasas antiguas Señores, me despido, conseguiría Conseguiría, ponga cuidado Ponga cuidado, porque la acequenilla La acequenilla Porque la acequenilla Se ha terminado y ya terminó ¡Gracias! ¡Gracias! María, cortate el pelo Que te llega la cintura Que tu padre es carretero Y te lo pisar las muras Y te lo pisar las muras Y te lo pisar las muras María, cortate el pelo Que te llega la cintura Señores, yo soy del campo Tengo las patas Tengo las patas rajadas Señores, yo soy del campo Tengo las patas Tengo las patas rajadas Tengo las patas rajadas Tengo las patas rajadas Tengo la boca salada Tengo las patas alejadas Y en beca de valia La más bonita La más morena La defiende su manto Desde la cumbre Hasta la arena Hasta la arena, niña Hasta la arena Hasta la arena Y en beca de valia La más bonita La más morena Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón Muy triste Me pasa como al canario Cuando le falta el alpiste Me pasa como al canario Cuando le falta el alpiste Y en beca de valia Y en beca de valia Entre dos y las hermanas Entre dos y las hermanas Mi padre de gran canaria 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 En sema de una recama ¿Dónde canta de cirés? 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 No podíamos ser menos con esta gente que ha estado aquí también intentando que nuestras imágenes lleguen a los hogares de muchos de los que incluso no pudieron venir esta noche. Así que me gustaría que subieran los tres cámaras que tenemos aquí para que también tenemos un pequeño presente para ellos. ¿Dónde canta de cirés? ¿Ya? Bueno, nada, agradecer a todos los que han estado esta noche aquí acompañándonos a todos y la verdad que para nosotros es importante. Así que también un aplauso para todos ustedes por habernos acompañado y nada, hasta el próximo año. Gracias. 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 Gracias.